¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de WAKFU! ¡Sí! ¡Hola, Peri! ¡Hola! Bueno chicos, antes de empezar el video, muchas gracias porque me imagino que habrán dado apoyo al episodio anterior. Peri está tirando cositas porque estuvimos leveleando un poquito a los personajes, porque sé que eso hay que hacer entre episodio y episodio. Acostumbrándonos a golpear, tengo una nueva cara que llorar. ¿Tú la tienes? ¿Para? ¿Para quedando tirando cositas? ¿Quieres más madera? No. Y además... Es que tengo más madera. No, no. Y además, tuve un pequeño problema. Me enfrenté a un miau miau jefe. Me puso un efecto que está arriba, en el centro de arriba, que se llama dolorido. El capitán miau miau te ha vencido. Sientes un gran dolor en la espalda, lo que te impide recorrer los recursos como es debido. Eso significa que tengo un 66% menos de recolección de objetos durante los próximos 21 minutos. ¿Vale? Eso está medianamente controlable. Para quitármelo encima, tengo que derrotar al capitán miau miau si es que lo encuentro. Así que nada, Peri. Vamos a entregar las misiones. ¿Ves el bicho que tengo? ¿Qué bicho? Para que voy para fuera. No veo ningún bicho, ¿verdad? ¡Brah! El perrito este es tuyo? Si. Ah, este es el que te di yo. Si, solo que nunca me lo puse. ¿Y le diste comer ya? No. Que 24$ el dinero se muere. No me aparece para darle comer. Si. Aparece en la... Le das click al icono del animal. Y hay una parte que tiene un mas y como comida. Y ahí le tienes que meter... Ahí te dice lo que come. Y tu le tienes que meter... Carne de jalato, creo que es lo primero que come. A ver, pará. Muslo de jalato. Molleja. Ubre de mugre. Creo que esto lo puedo conseguir. Si. Si, exacto. Espera que... Tenemos que entregar la... A ver, tengo comida. Para él. Eh... ¿Qué misiones tú eres tú? Eh... Estas de los miembros del culto de Ogres. Hablar con el abuelito Ditokas. Y alcanzar el nivel 20. Eh... Vamos a hablar con el abuelito Ditokas. ¿Tú tienes esa misión? Si, porque fue la última que no completamos. Pará que me están hablando acá y me están jugando un poquito. Y no puedo ver. Eh... Yo la... La misión que tengo es... Encontrar la pista del miembro del oculto este. Del culto. Ahora que no voy a ir. ¿Abajo no tienes la de hablar con Ditokas? Si. Si, pero esto es para cosas, para la decoración. Caja de madera. Parece que la vitrina todavía está en buen estado. Me la llevo. Ah. Eh... Me llevo una vitrina. Tengo una vitrina, Peri. Y... Eh... Tutorial. Decoración. Habla con el abuelito Ditokas otra vez. Otra vez. Vale. Eh... Mento. Ya está, ya tengo todo. Un rival para mí. Y me dio otra cosa más. Tienes que volver a hablar con él. Y ahora... Ya la tengo a las dos. Vale. Y ahora la pista de caos. Espera que voy a entrar a mi mercasaco. Y ver que... Que fue lo que me dio el tipo. Eh... ¿Cómo era para entrar a... Mercasaco? Ah, porque tengo que ir a un lugar despejado. Listo. Yo la estoy decorando en mi mercasaco. Eh... No me deja abrirlo. Ahí está. No. Si me ha hecho... Eh... ¿Por qué ir el...? Ahí está. A ver que me dio. Eh... Tengo que arrastrar el... Del inventario. Y ponerlo en el suelo. Arrastrar el inventario. Ah, me dio... Estas cosas de aquí. Una caja grande. Si, ya lo puse. Eh... Seguro que quieres... No, no quiero suprimir. Ah, la quiero poner. Dale click y utilizar. Que abajo te dice. Y luego la pone. Click. Utilizar. Si. Y luego sales del inventario. Y te pone para... Para que la pongas. Ah, eh... Uy, pero esto es muy grande. Si, si era grande eh. Y aquí que puedo hacer. Es un inventario más. Es un inventario más. Bien, que puedes creer que la acabo de volver a meter acá dentro de... El inventario. Ay Dios. Ahí está. Ahí está. La pongo. Y esto tiene... Eh... La puedo mover, girar... O... Envolver de nuevo. Y si la muevo que pasa. Pasa absolutamente nada. Que va a pasar la mano. Y después me dio una cosita más. Que es... Un expositor. Esto me imagino... Que se hará lo mismo. Le doy click. Cierro esto. Hola. Se está viendo. Toma. Ahí está. Y en el expositor me imagino que puedo poner cosas, ¿no? Vamos a ver. Eh... Administrar mi... Mi... Mi biblioteario. Lo que sea. Y aquí puedo poner cosas en el expositor. Como por ejemplo... Los... Hello. Hola. Que lindo el perrito, macho. Bueno, vamos. Está hermosísimo. Ah... Gracias por echarme. Salió creo que me creció. Ahí está. Ahí está. Linda forma de echar. Eh... Vamos directo a la misión. Dame click y dale a seguir a mí. Te llevo. Sabes que si te vas no puedo, ¿no? Ah, perdón. ¿Dónde estás? Ok. No te veo por la pared. Eh... Estás yendo en otra dirección, ¿sabes? A mí me marca que es para acá. Encontrar la pista de los miembros del culto. Eh... Ah, no. Bien, bien. Te sigo, te sigo. Lo más que pasó ahí... Ahí está. Te sigues? Ahí está. Sí, te sigo, te sigo. Me va un pelín laguado y no sé por qué por ahí. Porque hay mucha gente conectada. Tú tranquilo que a mí me está yendo también un poquito acá yo. Vale. Venga, que como tutuca. Eh... ¿Y acá como ajo? Ah, que tengo que ir por otro lado. Vale. Nosotros seguimos a Perié. Todo lo que sucede a partir de ahora... Eh... ¿Acá hay un puerto? ¿Cómo paso si tengo que ir para acá? Eh... Es la... Tenés que ir a la salida del portón. Dale al minimapa. Ah, acá está, mira. Vale. Ah, no puedo ir por acá. Ah, que ven. Uy, chamare. A ver dónde está. Uy, pará que casi invoco un héroe. Muy bien. Algo que próximamente se verá. Algo que valió muy caro acá. Hacia... Hacia arriba. Para allá. Pará. Pará, pará que estoy viendo... Estoy viendo un mapa joy. A ver. Ah, que me fue la mierda. Sí, sí. Prácticamente sí. Tienes que subir por aquí. Creo que la salida está... O... O por esta salida. Que no creo. Eh... Perdidos en la ciudad. Juventito. Es que la ciudad es muy grande. Creo que es por aquí. Tampoco me hagas mucho caso. Eh... ¿Cómo bajo el... ¿Cómo bajo el inventario exactamente? ¿Yo? No, como... ¿Cómo...? Porque el inventario estorba más... Ah, para acá, para acá, para acá. Ya... Eh... Eh... Eso va. ¡Mirá! Sí. Un fucking cementerio. Todo. Esquelético. ¿No es una rata? Creo que... Es que parece a ambos. Acá, acá, acá. Acá es, acá es. Acá es. Por acá metí. Tenemos que entrar una tumba. Toma ya. Tumba. Entra. Entra. Tumba. Estoy yo solo otra vez. Me cago en todo. Soy igual. A ver. Estoy yo solo. Acá está el tipo, mira. Yo estoy con un perro. Acá está. Hola, tipo. ¿Todo bien? Ah, nivel 10. A reventarlo. Me lo mato. Eh... Está muy bien. Pero estoy solo. Sí, sí, estoy solo. Ah, no, 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 no. No estoy solo. ¿Qué? A mí no me dijeron que había tanta gente. No, yo estoy solo, pero fíjate que hay un montón de... ¿Cómo se llama esto? Sí. Ah, no, pero los... Los pasan directamente. Ah, por cierto. Aprendí una habilidad nueva que se llama Zomba, Psicótico y Dardo Fiel. Todas en el canal de Peri las podrán ver. Sí. Pasalo de ellos. Pasá de ellos. Pasá de ellos. No los toqué. ¿Hay que ir directamente al fondo? Sí. Si vos no jodeas a las plantas, no te jode. Si usted lo dice, señor. Sí, fíjate. Están pasando muchos turnos ellos. Sí, no sé por qué, porque... Estos se están poniendo un poquito extraños, ¿sabes? Ah, sí. No me jod... Ah, igual me sacó cero de vida. Bueno... ¿Hasta el fondo? ¿No? Yo ya llegué al fondo. Yo también no. Yo porque me fui para una planta pensando que la tenía que reventar y al final no era así. Sí, ahora el problema es que acá te pueden atacar las plantas cuando estás acá. Al fondo. ¡Ay, no! No. Yo si lo ataco a él no le voy a hacer daño porque no tengo todo ataque diferente a él. ¿Tienes que reventar primero las plantas? Si no me digo, sí. Porque yo si le intento dar a él no le saco nada. Bueno, yo... Sí. Ah, no, pero lo estoy atacando con un ataque que no puedo. Lo... Lo maté de un golpe. Yo no puedo porque tengo... Yo no puedo usar esto de ataque porque están bloqueados en esta parte. Ah, re bien. Sos un... Sos una flor de gato. Eh... Creo que me estoy metiendo en un lugar que no me tendría que meter. Ah, vale. Está aquí el tipo. Tengo un Kamehameha y lo mato a la primera. Toma, listo. Ya me lo maté. Está... Está al... Al fondo del... Después cuando sales de ahí está al fondo a la derecha. Igual que los baños. Estoy en la cripta. Lo mismo de antes. Eh... Tienes que salir... Hay una puerta media escondida. Tienes que meterte ahí y está... Estoy en la cripta. Sí, sí, estoy en la cripta yo. Pero igual ahora lo mato igual con el mismo. Con el mismo ataque lo mato de una. Vale, no entiendo bien qué es esto. Ah, ahora me empiezan a hacer daño a las plantitas. Me imagino que después de muchos turnos... Me reventarán. ¿Dónde está él? No lo puedo ir. Ay, no le puedo hacer daño a las plantas, joder. No, son invencibles. Ese es el problema. Ahora vas a tener que empezar a usar la cabeza para usar movimientos. Menudo problema porque... Están haciendo pupa. Tú tranquilo que a mí también. Me van a hacer pupa en un minuto. Alá. Bueno. Ya me atacaron dos. Ahí está. No sé bien si les estoy dando o no, eh. Eso es lo más interesante. Una. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Te mataron? No, 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 no. ¿Vos llegaste a pegarle al otro al bicho? No. Yo estoy a... Las plantas me están dejando la mitad de vida ya. Tené cuidado porque al bicho al principio no lo pueden pegar. No le puedes pegar. A ver. Ahora vas a tener que tener cuidado con las cosas, con las plantas por ahora. Después de un tiempo lo puedes matar. Yo ya voy. Yo estoy al lado de este y no lo puedo matar aún. Me están haciendo daño a las plantas. Por. Bueno. Me pongo el bonus. Me pongo el bonus de fuerza y a tomar por saco. Chao. Espera que me voy a sentar. A recuperar un poquito de vida. Y ahora sigo. Tienes que acercarte todo lo que puedas al esbirro ruin para poder atacarlo. Y ganar el combate. Ah, porque es de corta distancia. Los acertes de las plantas del caos son muy peligrosos. Escóndete detrás de los obstáculos para avanzar con total seguridad. Bueno. ¿Eh? Y yo lo hice no sé si intuitivamente o ignorándolo totalmente. Si, yo tengo un problema que ahora todos los ataques que yo tengo no le puedo. No. Yo tengo que tener cuidado con los ataques que le hago este. Yo no sé si estoy volviendo para atrás. En la misma mojobra. Luego sabes que tienes que ir para otro lado, ¿no? Si. Tienes que meterte. Yo lo encontré otra vez. Si. Acá está. Ahora estoy peleando directamente contra él. Este es el ejerro cuadañero o algo así. Son tres. Madre mía. Vengan, a por este. Ah, no son tan fuertes. Creo que el juego no pensaba que... Bueno, si son un poquito fuertes. No te voy a engañar. Si. Sacan dos de vida. Dos. Yo ahora puedo tirarme atrás de ellos y darles un ataque por la espalda. Con la zombada. Tito, trito, 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 trito. Mierda. Cabrón. Chaca veinte de vida, eh. Uno. Catorce de vida le saco con el primer ataque. No puedes en serio. Yo maté. Al primero. Me quedan otros dos. Uno a mitad de vida. Otro con la vida entera. Uno salte y me la pone en la cara. Muy bien. Muy interesante. Adelante. No. ¿Qué? Ya cambié de vida cada uno. Yo los maté. Vosotros, deshaceos de esta vasofia. Tiradlo a las alcantarillas. Listo. Ah, no. Ah, mira, me tiraron a las alcantarillas a costa. Ya está, otro más. Mis alcantarillas no son un basurero. Vas a encontrar un bicho lo mejor, eh. Oye. No son un basurero mientras que son cosas. Claro. Alcantarillas. Muy bien, muy bien. Ah, que encima los locos se me acercan para no pegarme. Date por contento por haber tropezado conmigo. Ah, soy un genio. Soy un genio. Donalangelo. Ah, sí. A las tortuganillas. Viendo tu estado actual, seguro que acabas mal. Entrénate conmigo. Ah, me tiraron las... Es cierto, me tiraron las cosas. Vas a tener que ponerte manos a la masa. ¿Cómo puedo...? Ay, joder. No puedo pasar a este lugar. Quiero darle de comer a mi... a mi coso. ¿Al... al bicho? Sí. Ahora salimos de acá y le damos de qué manera. Si no, seguirás... No, es que no... Es que no quiero escuchar a este feo. Y yo tampoco, la verdad que no. Eh, se fue. Se me fue. Ah, no, tengo que pelear contra él. No. No, yo me estoy aburriendo. Literalmente, mi personaje se está aburriendo. No me he fijado en ti. Eh... Rezar ante... ...el altar de Almas... ¿Cómo salgo de las alcantarillas, exactamente? No sé, creo que lo tienes que matar o algo así. Entrar al nido... ...de la larva... ...amustricia... ...tenemos que ir a matar larvas. Ve a mi cocina y sigue las instrucciones... No, tenemos que ir a la cocina... ...y tenemos que ir a la cocina... ...y tenemos que decirme una instrucción o algo así. Me lo puse... Estos casi no sé. Eh... ...colaborativo... ...rezar... ...primera... ...después... ...zarpadillas... ...elimina... ...yo no tengo nada de eso, eh. Oh, joder. Tengo otras misiones yo acá. Yo tengo que eliminar... ...un nido. Hola, carona. Esto lo puedo caer. Ah, no. Lo puedo mover. Hola. Hola. Esto lo podemos ver de acá... ...pero no sé dónde ponerlo. Yo tengo que entrar a la cocina... ...porque literalmente a mí me dicen que tengo que ir. Yo voy a entrar... ...sí, mirá. Cocina de todo el ángel. Ah, que acá están... ...acá hay un nido. Acá hay que encontrar la forma de que entras el nido. Ah, no. Es una pecería. O sea, es un copyright... Larva. ...tanto importante de... ...acá están las larvas. ...de la puerta. De las tortugas ninjas. Acá hay larvas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matar las larvas? Nivel cero son. Eh... ...parece que no. Pero... ...entrar... ...en el nido de la larva nutrica... ...eliminar el nido de larva. Ah, va. Cocinar. Me dice que tengo que cocinar. What? A mí me... Ah, eh. Yo empecé un combate. Oh, joder. Ya sé de dónde vamos. Ah, venga. Dale. A pelear. Sí, contra cosas. ¿Qué? Leche? Sí, tenemos que pelear contra cocina. Te vas a sacar de risa para matar cocinas. Eh... Huarnico. ¿Qué? Esto. Tomar. Macerar. Guarnición. Y hornear. Ah. No entendí nada, pero igual. Ja, ja. Ah. Eso es con tomates. Ah, y encima me toman. Dale, dale, dale. Corre, corre. Eh... Yo, yo dije... Yo le voy a dar a los tomates. Ah, no, no se puede con esto. ¿Y ahora acá? Tampoco. ¿Y acá? Esto. Tampoco. ¿Y esto? Tampoco. ¿Y esto? Ah, la hueva. Ah, esto sí. Tomar. Agarré un peso. Toma este... Eh... Me dice que... Eh... Lo ponga. Bueno, tu turno. Ah, vale, porque me está marcando aquí. Sí. Tu turno, Peri. Sí, para que yo no sé nada. Me dice... Tengo... Tengo que tomar esto. Ahora tengo que agarrar esto. Tengo que meter... Pero, ¿Dónde me lo... ¿Dónde lo meto? Creo que para macerar hay que dárselo a la larva. Ah, tengo que... Ok. Llego de una larva. Venga. Y la larva camina, viste. Ah, vale, vale. Ya entendí. Ahora tengo que hacer esto... Acá. Ahí lo maceré. Cuando le hayas puesto la conexión a la larva, espera a que se pare delante de un horno y utiliza el hechizo de hernia para meterla adentro. Ooooo... Ok... Voy a pasar de turno entonces. A ver, y si pongo macera. Ahí está. Ah, y le tengo que pegar a la larva. Tomás. Tengo esperado a que venga la larva acá. Pues... Tengo... Hay que esperar a que venga acá y se ponga acá porque ahí le vamos a... Vamos... Hay que hacerle que cocine. Pero, movete. Ok. Ok, yo paso porque no puedo hacer nada. Cabrona. Exactamente, ¿Cuándo? Es una cabrona. Se movió para otro lado, hija de... ¡Ah, no! Que los hornos son los... Las vamos, venite para acá. Venite para la derecha, a este horno. Sabes dónde está el horno, ¿no? A la derecha. Es esto de aquí. El siguiente, el siguiente de ese. Tengo que ponerte. Creo que tendré que parar si... No te pueden mover... No te pueden mover más, ¿no? Tengo uno. Pero creo que tengo que hacer esto para... No. No. Acercate. A ver, le voy a dar... A esto. Vale, lo voy a pasar. Pasa tú Sí, para que creo que puedo hacer otra No, mejor lo dejo Vamos a ver, que se frene acá Es una cabrona Es una cabrona Ah, creo que entiendo lo que está pasando Espera Si yo agarro uno más Porque por ahí se le fue el efecto de macerar, ¿sabes? Eh... Aquí Y avanzo porque no puedo hacer nada más Para macerar, a ver Macera la larva Y la prepara para poner Mata la larva Macerada Ah, que está macerada Y la tenemos que matar Está macerada Me dice que para macerar La tengo que golpear Y yo no puedo golpear tampoco Eh, no, porque está ahí Me parece que se tiene que poner un punto Donde la puedo golpear A ver, vamos Para, para, para A ver, flipada Flipada ¿Qué te quieres flipada? Ah, mira tú Agarra al bicho Tenemos... Ah, hay que dejarla Que muera, ¿no? Hay que agarrar primero esto Irnos A donde está el bicho Hasta acá ponele Tirarle el ingrediente Que se lo coma Golpearla y matarla Tenemos que... También agarra un tonel de queso Eh, no sé Agarra... Agarra todo Lo que veas A ver Que nos estamos volviendo Maestros chef De larvas Ah, no puedo A ver, pasa No, no puedo No puedo, muévete No puedo, no puedo Espera un minuto Que voy a buscar algo Para comer Mientras tanto Toma No, a lo mejor no Listo Ahora Eh, me acerco a la larva Le pego Y la horneo Creo que tenemos que dejarla Que fuego sagrado Ah, no, no Es así La próxima Supongo que le tenés que pegar Con la espada La próxima A ver Si, yo no puedo Otro problema Más Mientras tanto Vamos a ver acá Eh, yo me muevo aquí Dejame que yo Que yo le intente peor Ah, peor el bicho Ahí tiene Ahí va Vamos a pegar Necesitamos este para atrás Para que yo me ponga Ahí le pegue con la espada Y así Vamos a mover Cuando las larvas Estén maceradas Utiliza el hechizo Guarnición Para ponerle el ingrediente Que hayas recolectado El hechizo Guarnición Ah No entendí nada Pero que Cuando la larva Este macerada Utiliza Vale Ya está Hay que Hay que trompearla Hasta Si Si, no puedo trompearlo Yo Porque estás vos acá Ay Yo tengo que dejarlo Bien Ponete ahí Duro ¿Cómo? Si es tu turno Movete para Para la derecha Al horno Que está en la derecha Así le pegás Esto de un máquina A ver si no Los huevos Ahí Me voy a mover uno más Para que en el siguiente turno Tú le pegués A ver Macérala O dale con la espada O lo que sea No puedo darle más Ahora dale Votu A ver Primero Eh Le voy a dar con Macerar Y la vuelvo a macerar Ahí está Hay que macerarla Este macerado Utiliza el hechizo de guarnición Para ponerle El ingrediente Que hayas Espera Ya vengo Te voy a buscar algo Para comer Un entorno Ah bueno Pequeño corte Chicos Ahora vuelvo Ya volvimos Chicos Creo que está Sin el micro Ahora dale tomar A él Usa el hechizo Que tenés Para tomar Fíjate Si puede usarlo Voy a derretar No Y bueno Ya ha quedado Ya ha quedado Ya más o menos Nos dimos cuenta Como Como darle Y ahora Supuestamente La larva Esta se va a calentar Y se calienta Y dice Cuando le hayas puesto La guarnición A la larva Espera que se pare Delante de un horno Y usa la guarnición Si Ya usamos la cosa Esta a hornear ¿Y ahora qué? ¿Le damos con un bote? ¿Por qué? Dale a agarrar O algo así ¿No puede? Está muy lejos Esto deja que salga Es tu turno Ah, para A ver La dejamos ahí Un ratito A ver qué pasa Pueblosito ¿Qué? ¿Mi imaginación O se está quemando? Me parece Que esto Creo que se nos pasó La comida Se nos pasó El churrasco Eh, guarnición Tomar Tomar No Me dice Que puedo usar Guarnición Nada más En el bicho Y me dice Ahora que use Tomar Pero macho Yo no me puedo Subir encima Del bicho Ahí arriba A ver ¿Habrá alguna Forma de subirse Ahí? No Ahí murió Ah, hay otro corte Chicos Y ahora volve Quise buscar ahí Bueno chicos Parece ser Que estábamos Haciendo una misión Secundaria Y nuestras cabecitas No dan para hacerlo Así que vamos A salir de acá ¿Salí de la cosa? Vení Dale a seguir Eh, seguir Porque hay que irnos De aquí Vale Ok Eh, pero ¿Cuál es la misión? Nos hemos fijado en ti ¿Alcanzar el nivel 20 será? No, no, no Es la de coso La siguiente es la de entrar Al nido de la larva Nutria ¿No es? Nutricia Ah ¿La tenés la misión? ¿La aceptaste? Ah, sí Me manda para otro Ah, te metiste en la cocina A bailar un poquito Yo no tenía nada De entrar en la cocina Tenemos Esta es No, aquí Aquí Nido de larva ¿De acaso? Nido de larva Eh, a mí me dice que pelee directamente con esta chica No, no, no Intentá darle Ah, la de atrás Que esta es una persona Joder ¿Aquí? 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 Ah, no tengo que darle con hechizos de agua Tu turno, Peri Para que intento hacer algo Bueno, nuevo hechizo, ¿no? Le pegaste con uno de agua, ¿no? Eh, ya te digo Eh, es vapor Es vapor Te cago en todo, Peri Pero vos no tenés que atacar Yo no tengo esa misión A mí ya me sacó la misión No, no, a mí ya me sacó la misión No amplié ataques de tipo agua ¿Tú qué misión tienes? No, ninguna Yo me las completé todas No, no, te da una misión en todos los combates, ¿eh? En realidad a mí ya no me da más Hay algo raro, bueno Vale, y me dieron una... No, a ti te dieron una piel de largo Sí, igual, estoy coincidiendo más largo Más piel de largo Yo no puedo No, porque son nivel 5 ¡Para! ¡Esperame, guacho! ¡Eeeeh! ¡Corre! Veo una larva con una hoja Una hoja morada ¿Para qué te desnual? Tengo en mi cara Ah, vale De aquí, y venga, ya Let's go, bitch ¿Estás seguro? Contra la grandota me dice Ahora, no curar a los aliados Bueno, ninguno de nosotros tenemos hechizo de cura Ahora va y me cura el tipo Para un minuto que lo hago No, 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 no Creo que tengo el hechizo pa' curar Tengo... Veinte de voluntad Te queda un turno Perín Agapá, agapá Agapá Con J Con J Justo... Con J ¿Qué? Nada To' 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 Por la espaldita Sé que te gusta Estos asquiroces, ¿no? Eh, no dije por detrás Dije por la espaldita Ahí, encima 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 Listo Dos Bueno Eso si te golpea... Ah, con ataques de agua no funciona nada A mí no me hace nada, tú tranquilo Tú por qué... Me quitó todos los puntos de movimiento, bicho esto Tanqueroso Mala gente Insensible Mata al chiquito mientras tanto Como te quieren Peri, eh Vienen ambos contra mí, igual los voy a matar Ah, que hijo de puta me quito... Sí, los puntos de movimiento, ¿no? Sí, toma Toma Re enojado el tipo Mata al chiquito ese que yo ya me encargo de este grandito Está asustado y enojado Y te acabo de sacar puntos de Wokfu, exactamente No sé qué son Pero suena interesante Ahí tengo un ataque de larga distancia, toma Y toma otro más Ahora tengo como dos, tío ¿No crees que te dé uno? No, no Ya con el mío me vas a decir Ahí tengo uno del Kamehameha Quiero que lo matás, ¿no? ¿Lo dejo vivir o lo mato? Mata luego Ya, pues muere Mira la cantidad de cosas que me dieron Mira la cantidad de cosas que me dieron Qué subidita de nivel Soy igual Me dieron Me dieron unas homberas Ya las tengo Y casco de larva seca venenosa Que aparte de seca, está venenosa Ahora... Me voy a subir Puntos de vida de la armadura Que por cierto, las estadísticas del personaje son estas Quien las quiere ver, puede pausar el video y verlas tranquilo Y ahora, el inventario Y ahora, el inventario Que quiero ponerme casquito A ver que tiene Las cosas de larva seca venenosa se ven que se dan mucho porque tengo tres Puntos de vida Hay que pelear contra las hoz De la muerte Me voy a poner estas porque se ven mejor Y me dieron un ca... Acá está el casco 10 puntos de vida me dan con este casco Y con lo que tengo puesto Que es esto 10 puntos de vida 8... Me voy a poner esto Que queda más guay papu Ahí está Ah, y el boss está acá atrás El boss fanta A mi no me dice que hay que matarlo Tengo un pequeño problema No, porque no hay que ir por ella Hay que hacer otra cosa Tengo que salir de aquí ¿Qué dice? ¿De qué? Ah, volver con Donatello me dice Ah, joder Si, por eso yo te estoy diciendo que te vayamos Ey, vuelve Peri que... Que recuerda que yo llegué aquí siguiéndote No dando click Que no sé a donde estoy yendo Viene, viene Yo voy a poner la puerta ¿Dos estos bichos son tuyos? No Dame click Dame, dame seguir Después de esto tenemos que ir a buscar para alimentar al perro Que se te va a morir de hambre No, no, si yo le di hace mucho Solo que... No, yo te decía de darle comida porque me estaba aburriendo escuchar al otro Ah, vale Por eso ¿Eh? Acá hay un zap Podemos ir carajo Me voy a caer casi Le hablo de acá Eh, tu entendimiento no ha terminado ¿Cómo te va con las larvas? Ah, si he conseguido llegar hasta la puerta yo mismo voy a decir Vale Vale Amasar la larva Se ha dicho Yo tengo que amatar a la larva jefe Vencer a la larva nutrica Nutricio ¿Donde estas Peri? Joder Joder Solo para los valientes Aquí Hola Si, este tipo está para estorbar, ¿no? La puerta Si Es un miembro ahí de una persona Si, ya sabes, pero... Solo que se aburrió y se quedó ahí AFK Ah, tenemos que volvernos a pasar todo Joder, me encanta A ver Che, me encanta que eso es un ojo, eh Una espada con un ojo Yo me cago aquí ¿Me vas al botoncito, por favor? Para, para Se toma su tiempo Analiza la situación Para, para que estoy haciendo algo, estaba viendo algo Analiza demasiado la situación Analiza más la situación La puerta ¿Vamos a entender que estoy mirando algo de los héroes? De los héroes Dale pues Ahora lo quiero Bueno, me dice Terminar el turno en cuerpo a cuerpo de un aliado Mierda Voy a terminar bien cerquita a tu somacho No, no te mueves enfrente que todos mis ataques te van a atacar vos Sos una mierda, me atacan encima de mi Perdón, era el cuadrante de arriba Ahí está, dale Espero que... No, el de la larva Toma Y ahora por tu culpa no puedo hacer los ataques míos No puedo Me cago en ti Me cago en ti Me cago en ti Me cago en ti Ahí está, y ahora a la de arriba Dale Listo Eh Ya está, muy hecho Me están dando más cosas de lo normal, no? Ahora me dieron unas botas que no me las puedo poner Y un bolso de larva seco Creo que esto se pone en el inventario para ampliarlo Creo eh Tampoco soy un experto en este juego Pero... Si Otro boss Voy contigo papu Espérame Si, que quiero unirme a la partida, pero me gustaría llegar por lo menos al cuadrante donde está la partida Si Bienvenido a la partida Enos 1 es mi Eh... tengo que... Aquí dice... Acabo con los enemigos por orden decreciente de nivel ¿Cuál es el que tiene...? Ah, el nivel más alto es este, no? Si ala esta dura como esta bueno y la otra es nivel 15 tengo que matar a la de nivel 15 no ahora 17 matar a 17 yo te la dejo poco vida y ya te la matas vos no igual esta misión se cumple con el equipo primero a la violeta después a la que está más lejos y después a la que está encima de la violeta te digo que a mí ya no me van a dar no me dan más misiones la tenés arriba a la derecha se dan siempre esas misiones no 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 me dan más y porque no te la dan porque hice algo que no tuve que haber hecho cuando vos te fuiste hice una cosa que no tuve que haber hecho y no lo voy a repetir nunca más listo dale para la próxima clase no lo ha repetido dale matalo cuando te puse que me pega a mí justo que cerca que estuvo no matarlo mi hola cuando me hacen daño en tu bicho y ahora debajo tenemos que pegarle a la que le está pegando tu bordo no que te la deje a un fin no me escupas perra soy un lobo le uso a la luna me cago a todo que no puedo mover dios la tengo que matar yo ay que bien ay ya me ocupo papo yo uso esto tengo que moverme aquí y a este le hago un cami ajemeja ahora vengo aquí y con esto te despido que te vaya bien porque gano las cosas yo ah no tu ganaste una pechera y una bolsa y yo que gane unas botas otras botas más que son botas de la baseca embarazada ¿eh? me pongo la de la embarazada y se le va a hacer oh ahí pasé la puerta y es grande el bicho esta porqueria es igual a mi estoy pisando alto tema el tanque alto tema el tanque rofeo bolu pero es nivel 5 ah pero mierda entonces no creo porque es posible que nosotros estemos contando los niveles pero no sea como nosotros pensamos termine el turno sin haber gastado todos los puntos de movimiento ok ya está me cagaste me cago en todo feri que lindo macho es que el punto me lo quite cuando me había movido queso un punto maquino NO salí de ahí que fuego Joder, se va a quemar hasta el culo. ¿Está calentito? Yo no siento nada, me saca algo que no sé que es. Punto de W, puntos de Wafu me saca. Que vaya a saber uno que será. Aunque el juego tiene su nombre. Perla. Nada. Bien hecho. Bien hecho, vamos. ¿Y por qué? Tú que tienes alrededor de esto. Es veneno. Ajá, mire. Interesante. Si vos te metiste en un lugar no tendría que estar, pero me metiste al largo, entonces está bien. Pero el veneno que me tiro no me hace nada. Ah, yo igual ya salió. Eh, salió. La de la hueva salió. Toma, vuelve a donde estabas. Ah no, el otro empujaba. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Yo vuelvo. Perdón. Eh, como no me dieron un objeto, macho. ¿Han subido de nivel? Sí. ¿Me dieron un hechizo? Ah. Mira, me dieron un espíritu enmascarado, me dieron. Lo voy a poner por este jorro. ¿Qué hace? Eh, el poder de la máscara permite invocar un doble del sobal, pero cuidado, porque el sobal también sufrirá los daños que reciba su espíritu enmascarado. Sí, que te vas a hacer una copia tuya. Ya lo probé del hechizo. Si lo usamos ese hechizo contra la hoz, te la puede cagar. Pero, macho, que yo soy sobal, tú, ¿no? No, no, que ya... Estuve jugando con una persona que tenía ese personaje. Ah. Tenía nivel 22 y la persona ya lo tiene. ¿Eh? Por eso te digo, ya te digo que lo... Ah, se sale por aquí, ¿no? Tú esperas... Esperas de lo lindo, ¿no? Eh. Sí, aquí hay larvas que brillan. Y hay larvas de nivel 20. Me cago en todo. Mientras tanto voy a ver si encuentro la siguiente misión, porque creo que la per... ¡Cabronazo! ¡Esperame en un lugar! No, 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 tú tranquilo que la tengo que buscar porque está lejos, creo. Eh, tienes una gran potencial, genial. ¿A dónde voy? Tranquilo, gracias. Liga tu alma con la Fénix, que está aquí, porque creo que vamos a morir en un minuto. Ir al campamento del cupo de Ompgrefen, cárcel del espirro de Guadañero. LOL Eh, macho, eh... ¿Dónde estás? Ahí voy por ti, es que estaba cogiendo algunos Fénix de oro y... ...Gatos de oro. Vale. Estoy aquí, hola. Dale a seguir. ¡Aquí! Eh, ¿qué misión tienes tú? Eh, ir al campamento del culto. Listo. Vamos. Última misión y terminamos por hoy, eh. Dale, dale. Corra, 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 corra. Sí, ese tipo lo está siguiendo un pedazo de tierra. Puede ser. Para que se esté cogiendo todo lo de oro, porque estos bichos son importantes. Crone. ¡A menos, que no! ¡No! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Qué cosa? Listo, métete aquí adentro. Aunque estaba cogiendo al gato de oro, y a los perros, todo eso y al Fénix. No tuviste, te dejaremos. ¡Hola! Hola. ¿Todo bien? Ah, porque podemos los dos. Sí. Venga, yo lo estoy preparado. ¡On fire! Que dice, eh, acabar con los enemigos en cuerpo a cuerpo. Te voy a dar tu cuerpo a cuerpo, papu. Te digo que yo no puedo, no tengo ataques cuerpo a cuerpo. Eh, no, no puedo mover. Ah, no, si es tu turno. No dice acabar, que el último golpe se lo tengo que dar yo, papu. Sabes, y yo tampoco puedo subir acá. Ah, aquí está. Puedo subir aquí. Y aquí voy a ver si puedo hacer... No puedo. Tampoco, me cago en diez. Listo, yo me quedo aquí porque soy todo un chulazo. Soy chulazo, para que vos puedas seguir. Ah, que hay unas escaleras. Joder. Sí. ¿Y qué es esto? No, primero voy a hacer esto, que me tiene bastante obsesionado. ¡Ay, que soy yo! Y si, te dije. Me pongo detrás. Hola, manito. ¿Me sentiste alguna vez algo así? Joder, qué hago. Ahora voy yo otra vez. ¡Eh! Pues toma. Me hubiera encantado que él mismo se hubiera hecho daño. ¿Alguna vez te han dado entre dos así? Más de una vez creo que este poder. Este personaje es para mí, macho. ¿Qué pasa si te ataco tu copia? Me recibo daño yo. Esto se va a monzalo. Me cago en tuto. Ok, ok, no le voy a pegar, no le voy a pegar. Vamos a pegarle al lado. Si, ¿es el mío o se acabó de buggear el mapa? Si, si, acabó de buggear el mapa. Dale. Yo te dejo que lo mates. No, yo no tengo ni mapa. Ah, ¿el estatua que teníamos, tenías atrás? ¿Estatua? ¡Ahí está! ¿Estatua? Ah, la web. No, no lo había visto. ¿Se había salido? Encontrar la entrada del templo del Q2L. Clic en la cerradura. Ah, clic en la cerradura. Hablar con el abuelito de Ocas. Chicos, me parece que lo vamos a ir dejando aquí. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio de Waku. Para muchas más aventuras con el señor Peri. Peri, ven aquí, que saludamos. Me cago en todo. Pará que estoy agarrando un gran lobo. ¡No! ¡Vení! Voy a plegar contra ti. ¿Y tú por qué estás aquí? Yo qué sé. Tú me metiste. Joder, tenés que matarlo yo solo. Esperen, chicos, que ahora terminamos esta batalla. No, ¿por qué te pones ahí? No, joder. Ahí está. Dale, pues. Yo tenía que pelear encima solo, pero hoy justo se metió a este. Yo no sé. ¿Qué corno estás saliendo tú? Yo tengo que pelear obligatoriamente contra este, porque si no... Necesito matarlo, por eso. Ah, ¿tienes una misión? No, no, no es misión. Es algo que tengo para próximamente. Tengo que conseguir algo de... Bomanía. Eso. Te amo. ¿Por qué? Oye, invoca su copia. Para que yo no tenga turno, me cago en mí. Mira donde se pone el tipo No te pongas en los Esto no me hace nada Yo le hago un Kamehameha Y ahora vengo con mi rayido Ah no puedo encima hacer los rayidos Porque me cago en tu copia Me cago en tu copia No dijo se caga en mi vida Me cago en tu copia Es que encima no le puedo pegar al bicho Porque si esta cerca tu copia ¿En serio? Si Eso si si yo quiero le puedo pegar tu copia Y te la destruyo y te voy a atacar a vos ¿En serio? Si veo que algún día no le puedo pegar al bicho Que tengo que matarlo Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio Dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio Hasta abajo con el canal Hasta la próxima Chao chao Adiós 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 Adiós